Ricardo Rodríguez No voy a irte a buscar Tomando empiezo a recordar Cuando todo era bello, cuando te conquistaba Llevaba serenata frente de tu ventana Te decías encantada, no te voy a olvidar No te voy a olvidar Eso me pone muy mal No debería ser así No debería estar aquí Debería estar contigo reviviendo el principio Los dos en nuestra cama cultivando cariño Todo se ha terminado, por eso estoy aquí Sentado en esta mesa tomando cerveza Ahogando la tristeza mezclada con las ganas De irte a buscar No voy a irte a buscar No voy a irte a buscar Música Cuando todo era bello, cuando te conquistaba Llevaba serenata frente de tu ventana Me decías encantada, no te voy a olvidar No te voy a olvidar Eso me pone muy mal No debería ser así No debería estar aquí No debería estar contigo reviviendo el principio Los dos en nuestra cama Los dos en nuestra cama cultivando cariño Todo se ha terminado, por eso estoy aquí Sentado en esta mesa tomando cerveza Ahogando la tristeza mezclada con las ganas De irte a buscar No voy a irte a buscar No voy a irte a buscar Música Música